Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que ha dado varias vueltas sobre su eje imaginario desde la última vez que nos vimos y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, estando nosotros en un país esencialmente energético, petrolero, país que tiene, para variar, hay que enfatizarlo porque esto es clave en muchas de las actitudes geopolíticas del área, las mayores riquezas registradas, comprobadas, gasíferas y petroleras del planeta, no debería extrañarnos las suspicacias con que podemos dar algunas de las noticias que hoy marcan la pauta. Y esto tiene que ver con el hecho de que uno de los más importantes ejecutivos de la industria petrolera y energética en general, luego de decir que estaba en contra de las sanciones que se le están explicando a la Federación Rusa, y me refiero al presidente de Total, sufriera un extraño, incomprensible accidente al despegar desde Moscú, al parecer una barredora de nieve estaba atravesada en la pista donde despegaba ese avión ejecutivo. También hay una versión que dice que el operador de la barredora de nieve estaba en un alto estado de ebriedad. Todo parece culebrónico, ¿no? Pero además, para los que alguna vez hemos hecho la tareita en la investigación de los temas vinculados a las manos siniestras que operan en el campo del petróleo, que parece ya un lugar común, nadie duda de eso, de pronto nos trajo a la memoria un evento que ocurrió hace bastante tiempo, ¿no? El caso Matei, un hombre que con un espíritu nacionalista reivindicaba toda la capacidad energética de Italia, un hombre que comenzó a pisar terreno de las siete grandes hermanas, ustedes saben que las siete grandes hermanas se les llama a las siete grandes compañías petroleras que siempre se consideraron dueñas de todo esto, ¿no? Todavía creen que son los dueños, se han encontrado con algunas piedras en los zapatos y a veces con algo más que una piedra, ¿no? Una bala de cañón. Y el espíritu nacionalista, sobre todo después que se creó la OPEP, para los que no lo saben y nos ven en otras latitudes, la OPEP fue obra de un pionero venezolano, ¿no? Y en este sentido, Juan Pablo Pérez Alfonso, cuando reunió a todos aquellos jeques que pagaban, casi que pagaban para que se llevaran el petróleo porque las regalías venían solas, no había que invertir nada, no había que mandar gente a estudiar al exterior, no había que tener tecnología propia, todo aquello del Golfo, ¿no? Las legendarias riquezas de las mil y una noches, que son realidad allí, ¿no? Todos estos países, incluyendo Arabia Saudita, los jeques del Qatar, los Emiratos Árabes, lo que ustedes quieran, todos estos países que han nadado y nadan en dólares, tuvieron una actitud que recién cambió cuando apareció la OPEP como obra de Venezuela. Y voy a ser testimonio de esto, ¿no? Estábamos cubriendo la guerra de Irak y después nos movimos hacia Beirut, Líbano, donde todavía había combates fuertes y no necesariamente coincidencia cronológica, pero estábamos ahí. Y había en Beirut, en esa época tensa, una especie de tierra de nadie, a las 5 de la tarde, estas son las cosas que se dan a veces donde hay tensiones fuertes, ¿no? A las 5 de la tarde había un pub, como lo llamamos ahora, ¿no? Un bar del mejor estilo inglés, transculturización de por medio, llamado el Duque de Wellington, una tremenda barra de herradura, y ahí iban los niños multimillonarios, los hijos de papito de los jerarcas del Golfo, a estudiar, todavía se podía hacer, en la Universidad Americana, como le llamaban ellos, de Beirut. Y en ese pub, musulmanes o no, se echaban tragos de los más caros y se hablaba en inglés. Como yo estaba en el hotel donde estaba ese pub, iba, circunstancialmente estaba allí, para cubrir ciertas notas que no vienen a caso mencionar, y uno veía a aquellos muchachos jactándose de cómo ellos, los del Golfo Pérsico, habían puesto de rodillas a los demás países, reivindicando el valor del petróleo. Yo estaba tomando, como algunos corresponsales de guerra a veces se echan unos tragos fuertes, estaba tomando un cóctel clásico que no viene a caso mencionar, y veo que el único que estaba tomando el mismo tipo de cóctel era un señor, obviamente de aspecto, el típico gringo, aunque anda metido en esas cosas, del otro lado de la barra. Y de repente este señor oye a esos niñitos de papá de los millonarios del Golfo, hablando de que ellos habían puesto de rodillas, y le da un manotazo a la barra que cayó a todo el mundo, y dijo ¡bullshit! Ustedes no saben nada de lo que están hablando. Ustedes están ahora en esa situación por culpa de los venezolanos y gracias a los venezolanos, porque fueron ellos los que crearon la OPEP y le enseñaron a ustedes a reivindicar sus materias primas. Cuando yo oí eso dije, bueno, este gringo es mío, vamos a ver de qué se trata. Y me fui a tomar un trago con él, y resulta que el hombre era un experto petrolero, un historiador y además un periodista, y sabía de lo que estaba hablando. Bueno, aquellas cosas que parecen de películas de James Bond, con la influencia geopolítica, el dinero, los asesinatos, las muertes sospechosas, la realidad nos sorprende todos los días. Ahora ha muerto en un accidente rarísimo, el presidente de Total, y Total es una de las grandes compañías petroleras, pensemos en la influencia de Francia en esto, pero además el presidente venía de decir en Moscú que él estaba en contra de las sanciones que le están aplicando a la Federación Rusa. Y extrañamente, su Falcon ejecutivo, un avión de absoluta confianza, se estrella en uno de los importantes aeropuertos de Moscú, en el despegue, chocando contra una barredora de nieve, y después dicen que el conductor de la barredora de nieve estaba borracho. Son cosas de novela, ¿no? Pero además tiene sus antecedentes, porque en la década de los 60, los que tienen edad para recordarlo, lo recordarán, y si no, los que no, estúdenlo. Hubo un hombre con un espíritu absolutamente nacionalista, Mattei, en Italia, y también en el apogeo de su campaña independentista económica y energéticamente, sufre otro extraño accidente. Suspicacias o no, parecería que hay algunos hechos que se repiten. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Hablábamos de Total, uno de los importantes imperios energéticos, y hay que hablar del hombre que fue el capitán, el almirante, más bien, de esta nave. Ahora, el jefe de la Duma rusa dice que el presidente de Total se oponía por principio a las sanciones contra Rusia, y este es el hombre. El hombre del característico bigote, aquí lo vemos siempre cuidando el tiempo, y ahora le llegó la hora. Este era un momento en que entraba a hablar con el presidente en el Palacio del Elíseo. Christophe de Marruri logró establecer buenas relaciones con las petroleras rusas, siempre se oponía a las sanciones contra Rusia, y fue amigo de Rusia, y siempre se pronunciaba contra las sanciones, que también molestaban a las actividades de Total, declaró Eric Krauss, que es uno de los altos ejecutivos de Total. Y aquí tenemos algunos testimonios. Una mujer que trabajó en el proyecto sobre la comunicación para el contenido de Total, dice, es muy extraño, yo recibí un mensaje de mi jefe esta mañana para decirnos que Christophe de Marruri había muerto, era muy conmovedor porque lo vimos hace unas semanas, nos vino a felicitar personalmente por un proyecto, y eso es lo que hace que esta muerte sea muy rara. Anik dice, es un shock, porque como empleado personalmente pensé que era un buen hombre. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Por qué en un momento en que el precio del petróleo está cayendo, con la reducción de costos y demás, espero que los gerentes se encuentren con alguien capaz de guiarnos en este periodo tan difícil? Y el presidente de finanzas de Montsegur, Montsegur, una de las compañías vinculadas, Alain Cruzat decía, creo en la cultura actual de esta empresa, la forma en que Christophe de Marruri ha puesto en marcha el Consejo de la Administración, ha sido el plan durante bastante tiempo que lo haría dentro de las personas en el grupo, de los futuros jefes de las grandes empresas. Así que creo que la cultura es muy fuerte y podrá sobrevivir a esta enorme pérdida. Habla el presidente de finanzas de Montsegur, ¿no? Dice, si te gustan hoy en día las decisiones tomadas, fueron las decisiones tomadas pensando en una estrategia a largo plazo. El grupo sigue estando en condiciones de funcionamiento. Este grupo es el que reacciona principalmente con la fluctuación de los precios del petróleo, que es básicamente lo que tiene un impacto en los resultados de la compañía. La segunda cosa es que es la capacidad de controlar petróleo y finalmente hay una estrategia que se puso en su lugar, que es una diversificación para el futuro y para convertir este grupo, que es un grupo de energía, pero especialmente hablamos, por ejemplo, de gasolina. Luego, una dama del proyecto de trabajo sobre las comunicaciones para el contenido de Total, Eléonor Lecamp, también decía, volaba en un avión de absoluta confianza, este Falcon similar a este, tantas veces hemos volado muchos en este modelo, que es un avionazo, y el avión ejecutivo que muchos quisieran tener también, y además tiene toda la electrónica necesaria y se transformó en esto que estamos viendo. La realidad es que todo el mundo se siente extrañado y sospecha de este extrañísimo accidente, para reiterar el calificativo y yendo al superlativo. Eléonor Lecamp también era entrevistada hoy sobre las consecuencias de este inexplicable accidente en uno de los principales aeropuertos de Moscú, cómo podía estar en medio de la pista una barredora de nieve cuando se le da luz verde para el despegue al Falcon de este importantísimo ejecutivo de escala mundial de la industria petrolera y cómo es posible que después dijeran que incluso el conductor de la barredora de nieve estaba más que alcoholizado. Es muy extraño, dice. Yo recibí mensaje de mi jefe esta mañana para decirnos que Christophe de Margerie había muerto. Y esto es inesperado, inaceptable. Las decisiones se tomaban a largo plazo. Murió el presidente de la petrolera total en un accidente con su avión privado. Y volvemos al caso de las cajas llamadas negras pero que siempre tienen el color de rescate. Por eso están pintadas de ese color. Fue parte de la mitología de los accidentes aéreos cuando un periodista estadounidense ante una caja de estas muy chamuscada empezó a llamarle la caja negra. Pero ahí están todos los registros de vuelo de este Falcon 50. Mientras tanto, la acción de total caía en los mercados 1,46% a la apertura de la Bolsa de París tras haberse la noticia fatal. Según el diario ruso Vedomosti, Margerie volvía a París después de una reunión de altísimo nivel con el primer ministro Dmitry Medvedev centrada en las inversiones extranjeras en Rusia. El francés con buenos contactos entre la alta dirigencia rusa era favorable a la inversión en este país. Y el grupo total confirma con gran emoción una profunda tristeza por la pérdida. Aquí, un piloto ruso y experto en temas de aviación, Andrei Litvinov, decía hablar de este caso y el aeropuerto de Vinoco es un gran aeropuerto y una visibilidad de 300 metros no es la peor. No es la ideal, pero no es crítica mala. Así que el hecho de que el avión despegó absolutamente bien y estaba autorizado es un hecho irrefutable. Cuando un vehículo ha de pasar a la pista se puede hacer solo con el permiso de un controlador de tránsito. Un avión despega de la pista solo con el permiso de un controlador y es muy poco probable que el piloto despegó sin la orden de un controlador de tránsito. Y también creo como muy poco probable que un controlador de tránsito ha violado las normas sabiendo que tiene un vehículo atravesado en la pista. Ante otra pregunta este experto en aviación Andrei Litvinov dice incluso tuvimos una expresión como un tractor borracho. Mira, hay un conductor de tractor borracho solíamos decir cuando alguien estaba conduciendo un tractor o un carrito de equipaje. Sucedió muy a menudo pero más tarde se introdujo un médico tras el final del turno. Así que tenían un médico antes del inicio del turno y otro después del final del turno. Así que el temita de los borrachos se eliminó de plan. Luego dijo nadie se ocupa de una manera seria y sistemática a menos que tengamos un enfoque sistemático para la aviación civil y tendremos que tapar estos agujeros. Alguien borracho en un campo de aviación acaso el campo de aviación estaba en malas condiciones o pilotos extranjeros que han de ser controlados o el tema del combustible de aviación claro hay muchos billetes y así sucesivamente. Esto seguirá así para siempre a menos que hagamos un enfoque sistemático y grave de cómo está funcionando la aviación civil. Se la jugó aquí. Y luego en el aeropuerto de Semeretjevo miembro de la delegación francesa que inmediatamente vino a contribuir con las investigaciones de este accidente que ha generado repercusiones en muchos ámbitos y a nivel internacional. Aquí decía este miembro de la delegación francesa que inmediatamente comenzó a actuar con los expertos rusos nosotros tal vez les ayudaremos a la lectura de los registradores o para ayudar a entender lo que fue dicho por el piloto por ejemplo porque él hablaba francés podemos proporcionar cualquiera de los datos técnicos de la aeronave trajimos incluso asesores técnicos de la DAZOL y del operador así que están aquí solo para proporcionar cualquier información que pueda ser útil para la investigación pero la investigación como corresponde está en manos de los rusos. Según informó el periódico Direct Matin la fiscalía de París también abrió una causa penal por homicidio no premeditado y diferentes autoridades políticas y figuras económicas han expresado sus condolencias por el fallecimiento de Cristóbal de Margerie desde el presidente de Rusia Vladimir Putin al primer ministro Dmitry Medved pasando por los presidentes de las otras compañías petroleras como British Petroleum y Shell esto ha conmovido al gigante el edificio lo dice todo el comité interestatal de aviación de Rusia investigará en cooperación con Francia el accidente del avión en el aeropuerto de Vnukovo de Moscú en el que murió el presidente de la petrolera francesa total Cristóbal de Margerie todos los trabajos relacionados con la investigación se llevarán a cabo en estrecha colaboración con los colegas franceses según las normas de la organización de la aviación civil internacional o ASI comunicó este martes el comité interestatal de aviación la nota asimismo indica que los registradores de vuelo del avión siniestrado no se examinarán hasta la llegada de los especialistas franceses estaba prevista para esta tarde la llegada a Moscú del encargado de investigación por la parte francesa y cinco asesores más esta es la casa central en Nanterre donde hubo un minuto de silencio Marie-France Cassaviar decía él era accesible nos hablaba decía hola cuando menos lo esperábamos y se aparecía no tengo mucho que decir pero si es como yo lo percibí cada vez que me lo encontré él estaba sonriendo era amable acogedor por lo que esta mañana estábamos todos muy preocupados al enterarnos de su muerte pero él era una persona muy accesible y hemos perdido un buen hombre Juan dice el señor Margerie hizo un gran negocio para la empresa hizo un montón de cosas y por eso le debemos este minuto de respeto respecto al futuro no puedo adivinar vamos a ver qué pasa sin él el gigante petrolero total está en duelo y un avión que tiene probada probadas cantidades de horas de vuelo en todo el mundo sufrió un accidente inexplicable el secretario general de total Jean-Jacques Gilbo los empleados de total recibieron la noticia de la muerte de Christophe de Margerie esta mañana con una profunda tristeza Christophe como le llamábamos era el gran jefe capitán el secretario general de total Jean-Jacques Gilbo decía Christophe de Margerie dedicó su vida a la promoción de la empresa en Francia y en todo el mundo y también para el bienestar de los 100.000 empleados y como él hubiera deseado total tiene que seguir avanzando el grupo está preparado para garantizar la continuidad de su legado y sus políticas para responder a este trágico suceso la verdad que su muerte deja un vacío en la jerarquía de una de las principales petroleras que cotizaban en la bolsa en medio de un difícil momento para la industria cuando los precios del crudo siguen cayendo y los competidores estatales acaparan los mejores territorios para explotación total es la segunda mayor compañía francesa que cotiza en la bolsa con un valor de mercado de 102.000 millones de euros y el cuarto mayor grupo petrolero y gasífico de occidente detrás de Exxon Royal Dutch Shell y Chevron en una breve conferencia de prensa el secretario general de total Jean-Jacques Gilbo que acabamos de ver dijo que la directiva de la compañía se reunirá lo más pronto posible y aseguró total seguirá marchando hacia el futuro el grupo está organizado para asegurar la continuidad de su gobierno la noticia impactó al gobierno y el ministro francés de economía Emmanuel Macron decía no hay nada de qué preocuparse por el futuro de total Cristó de Margeri era un gran entrenador y un gran director construyó una empresa para que pueda tener éxito más allá de él habrá una continuidad pese a este accidente quiero tranquilizarlos es un día de luto pero uno no debe preocuparse innecesariamente hoy y luego decía por si queda alguna duda esta es una empresa fuerte Emmanuel Macron decía tenía una serie de virtudes Cristó de Margeri entre ellos su sentido de la organización tenía a su lado una serie de gestores con talento que podrían ser candidatos a su sucesión creo que la empresa está bien gestionada y actualmente está organizando los planes para ayudarlos en nuestro papel siempre el Estado francés colaborará no creo que podamos decir que hay una desestabilización de la industria hay mucha tristeza hay desolación no es solo el duelo no es la pérdida de un hombre es lo que tenemos que pensar en la actualidad cómo salir adelante después de esta situación y el ministro de Hacienda Michel Sapin decía fue un gran super ejecutivo también una gran personalidad yo diría casi un boca grande con una capacidad de decir lo que pensaba sin temor a molestar a quien estaba hablando con él quienes quieran que fuesen los jefes de Estado los grandes presidentes de otras compañías los dirigentes políticos franceses él sabía hablar con franqueza no tenía pelos en la lengua y Vladimir Markin portavoz del Comité de Investigación de Accidentes de Aviación en Rusia también declaraba hoy por supuesto el tema pendiente abrir e investigar el contenido de las cajas negras que como siempre le dijimos tienen color de rescate rojo-anaranjado se había reunido al más alto nivel como podemos ver y Vladimir Markin portavoz del Comité de la Investigación este hombre veía lejos en su estrategia lo había dicho y con esa actitud y sus razonamientos profundos llevaba adelante como gran timbonell una de las más grandes compañías del mundo podía ser formal o informal pero nunca perdía el rumbo lo dijeron y este gran jefe de total ahora habiendo volado en su momento tenemos que volver al pasado este es un avión Morant Solnier con mucha experiencia como civil y como militar y era usado por otro grande de la industria del petróleo hay que recordar ahora el caso Matei y el caso Matei viene a tono porque este hombre lo dije humilde su padre era un guardia de circulación tras acudir a la escuela pública a los 14 años entró de aprendiz en una panadería luego fue recadero en una imprenta terminó recalando en una tienda de encurtidos ganó confianza del patrón y con 19 años ya era director de una empresa de 190 obreros Benito Mussolini llevó a cabo la marcha sobre Roma en 1922 se unió al partido nacional fascista aunque al cabo del tiempo se distanciaría del fascismo durante la segunda guerra mundial se integró a la resistencia como partizano se aproximó a la democracia cristiana y militó todo el tiempo la democracia cristiana fue hecho prisionero por la Alemania nazi pudo escapar regresó a la lucha y finalmente Milán como dirigente partizano con las tropas aliadas al acabar la guerra se encontró la jeep petrolera de Italia que había sido creada durante el fascismo se arrimó a los ingenieros fue uno de sus líderes máximos volaba en criterio moderno como ejecutivo en un avión medio civil medio militar y murió en un extraño accidente también el accidente del caso Matei los enigmas siguen 52 años después se aclarará la muerte de Matei murió en un accidente aéreo también y esto significó para muchos que este campesino de Pavia cerca de Milán escuchó un día elevar un ruido de un avión elevó la vista al cielo y dijo yo vi ese avión estallar resultado ahí moría Matei un hombre que estaba con todo a su favor para transformarse en un líder dependiente solo de su sentido patriótico y no de las siete grandes hermanas petroleras y ese caso Matei hoy hay que recordarlo porque es otro que no tiene explicación y fue el antecedente muy parecido a nuestro criterio a lo que acaba de ocurrir ahora con el presidente de total casualidades pero similitudes también bueno y hablando de petróleo veamos cómo están los mercados el crudo venezolano cerró hoy a 77 dólares con 65 centavos la sexta OPEP a la baja 82 dólares con 37 el West Texas en la misma tendencia 83 con 29 el Brent del Mar del Norte 86 dólares con 4 centavos también en tendencia a la baja sube en esta inquietud en este ambiente la onza Troy de Oro que cerró a 1249 con 70 y el café cerró al alza a 198 con 80 el quintal la tonelada de cobre al alza 6815 baja levemente el níquel 15.315 la tonelada y el precio del euro cierra estable a 1,27 respecto a la divisa estadounidense no veo en los monitores de satélites nada que modifique la pauta que tenemos para ustedes volveremos de inmediato con un segundo bloque que promete estar no menos interesante que este un momento y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo yo no me los perdería 21 de octubre de 1971 la academia sueca concede a Pablo Neruda el premio Nobel de literatura viaja a Estocolmo para recibir el premio que le fue otorgado por su trayectoria de vida en la poesía y la literatura occidental siendo uno de los mejores artistas del siglo XX Neruda hombre comprometido con su pueblo fue militante revolucionario activo del gobierno de Salvador Allende miembro del comité central del partido comunista Neruda recibió una sorpresa de varios escritores famosos que lo admiraban por sus obras y además por su vida ejemplar entre los escritores estaban Octavio Paz y Gabriel García Márquez acecho pues lo inanimado y lo doliente y el testimonio extraño que sostengo con eficiencia cruel y escrito en cenizas es la forma de olvido que prefiero el nombre que doy a la tierra el valor de mis sueños la cantidad interminable que divido con mis ojos de invierno durante cada día de este mundo Pablo Neruda poema sonata y destrucciones 21 de octubre de 1921 la academia sueca concede a Pablo Neruda el premio Nobel de literatura casi 200 mil libros sobre economía y ciencias afines base de datos en línea áreas adecuadas para la consulta y el estudio biblioteca Ernesto Peltzer tu espacio diputados y diputadas miembros de la sociedad organizada miembros de los movimientos sociales que han sido seleccionados para integrar el comité de postulaciones electorales por esta asamblea nacional juran ustedes ante esta constitución ante las leyes de la república cumplir y hacer cumplir todo lo estipulado en estas disposiciones legales para que en el breve laxo de tiempo sean propuestos ante el país los nombres de las personas ciudadanos venezolanos venezolanas para integrar el poder electoral y que ese trabajo sea hecho con la mayor la mayor pulcritud transparencia agilidad y eficiencia para el bien de la patria juran ustedes si lo hicieran que Dios y la patria os premie si no el pueblo en la calle siempre nos lo reclamará volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tal como era de prever se van movilizando más países en ese hervidero que se ha convertido en medio oriente y por supuesto aparecen grupos de todas las tendencias pero lo que subyace en esto que nos hablen de derechos humanos que nos hablen de lo que sea lo que subyace en esto es el tema del petróleo y el control de la energía en un mundo donde todo se mueve con este tipo de energía ahora Canadá también mete la mano en el avispero y los F-18 para algo se los han vendido de Canadá hace que se involucren allá donde tal vez uno diría que se les ha perdido en el medio oriente pero van a entrar en lisa también en todas estas zonas tan absolutamente comprometidas y cuando hablamos por ejemplo de los temas puntuales que no falcan tan nunca como el de Ucrania hay que recordar península de Crimea ven esta pequeña península ahí fue uno de los primeros encontronazos entre los imperios de Occidente con las potencias orientales entonces entiéndase la época de los Ares de hecho eso fue una guerra inhumana absolutamente llena de errores tácticos estratégicos y errores de consideración humana en esta península en 1853 pelearon las tropas británicas francesas austríacas todos los imperios de Occidente contra la época de los Ares pero aquí es increíble que hayan pintado como de costumbre como campañas heroicas lo que fueron desastres de los conductores ¿por qué digo esto? primero en esa guerra de Crimea y vean que estamos volviendo a los mismos terrenos había mucho más muertos por infecciones subsecuentes de heridas no necesariamente mortales no había antibióticos por supuesto pero además no había medicina médica militar los soldados se curaban entre ellos como podían los uniformes no eran los adecuados para el clima el transporte era a la velocidad del caballo o a la velocidad de la vela y además morían mucho más por infecciones subsecuentes de heridas que por combate pero siempre los grandes imperios nos contaron las épocas heroicas que si la carga de la caballería tal que si la carga de la brigada tal bullshit los uniformes no servían para ese clima las estrategias no tenían nada que ver con la realidad y las cargas heroicas de la caballería en un desfiladero donde había fusilería de un lado fusilería del otro y al frente artillería fue un suicidio estúpido pero siempre los imperios cantan loas a las terribles decisiones que toman en los teatros de operaciones hoy no se puede porque hay un mundo interconectado y hay satélite y en todos lados hay una cámara y una conexión pero en aquella época el que ganaba la guerra contaba la historia de hecho a los efectos del análisis del periodismo el primer corresponsal de guerra de la historia moderna es el que manda el diario Times de Londres pero el hombre va al terreno y cuenta la realidad y los errores que están cometiendo los oficiales británicos y el orgullo del imperio y entonces no les gusta y como no les gusta lo que están diciendo ahora ¿cómo llegaban las noticias? imagínense ustedes de la península de Crimea a caballo había que cruzar no había otra velocidad mayor porque la otra era la de la vela había que cruzar a caballo toda Europa para después llegar a las costas francesas y mediante un botecito a vela cruzar hacia Inglaterra y después reventar los caballos hasta Londres subiendo o navegar subiendo por el Támesis esto indica que lo que ocurría en el teatro de operaciones se sabía mucho después ahora aparte de eso no había sanidad militar aparece una insinuación de una leyenda como Florencia Nightingale y el clima hacía inservible los uniformes y hacía inservible todas las tácticas la velocidad de comunicación era el caballo imagínense ustedes ahora las cosas se pueden decir que son las guerras en vivo y en directo por lo menos desde Vietnam para acá se pudo hacer un poco antes en materia de radio en Corea pero todo eso estaba controladito a los que de hecho en la guerra la guerra que el Papa catalogó de ilegal e inmoral y quien se atreva a lanzarla deberá rendir cuentas ante Dios ante la historia la invasión injustificada de Irak buscando armamento de destrucción masiva ¿qué hacían con los periodistas? los metían en el aire acondicionado en un hotel venía un general con su uniforme planchadito y les decía les voy a mostrar lo que pasó en el frente hoy bla 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 les daba un briefing y les decían aquí van a recibir cada uno de ustedes una copia de texto de lo que he dicho y una copia del video que les he mostrado de ahí salió olvídense de los románticos corresponsales de guerra de nuestra época de ahí salió la expresión guerreros de hotel porque cobraban la pensión de la prima por riesgo por estar en un frente de guerra se daban el prestigio de ser corresponsales de guerra y eran todos los días en el mismo hotel en el penthouse aire acondicionado el general que no me acuerdo ahora el nombre les daba el briefing y les daba a cada uno un texto y un video esos eran los corresponsales de guerra un equipo de una cadena si mal no recuerdo la CBS o la NBC digo no 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 vinimos a esto nos vamos a meter más adentro aunque no nos autorice bueno los pescaron el bando enemigo le respetaron la vida los tuvieron presos hasta el final de la contienda las guerras modernas son así son donde se puede controlar esto que esto entra en lo que hay que decirlo una vez más la guerra de cuarta de quinta generación pero sobre todo la de cuarta la guerra viene a las neuronas a transformarnos la manera de pensar sobre los conflictos y como decíamos hace tres décadas y nos miraban raro y ahora es un lugar común hay dos realidades la del teatro de operaciones es decir la guerra real y la paralela o alternativa a esta que es la que se refleja en los medios por eso la batalla por el control de los medios que es la batalla por el control de la opinión es decir el control de nuestras mentes esta es la realidad que vivimos no la van a oír así en CNN que se adaptó perfectamente a los mandatos pero es la realidad que tenemos no la van a oír en la BBC que ya no es lo que era la tía Vivi Hornets esta vez canadienses se meten en una guerra tan lejana para algo se los vendimos vamos a ver que hacen con ellos aviones de combate canadienses se unen a los combates en Irak Robert Nicholson ministro de defensa dice hoy una importante misión comienza una misión que pretende degradar el llamado Estado Islámico de Irak y del Levante Isil un grupo terrorista que representa una amenaza para la paz y la estabilidad local regional e internacional un grupo terrorista que ha creado la tumba de seguridad y la crisis humanitaria en Irak y los países vecinos persiguiendo minorías étnicas y religiosas asesinando a miles de hombres inocentes y mujeres y niños y que lleva a cabo horribles asesinatos de periodistas y trabajadores de ayuda humanitaria allá van los F-18 canadienses y el ministro de defensa dice a medida que desplegamos nuestros aviones F-18 y Hércules en apoyo de la lucha contra el Isil todos los canadienses deben estar orgullosos de nuestros hombres y mujeres en uniforme que se dedican a proporcionar seguridad y protección cuando se les pide ¿qué pensarán los canadienses? ¿quién nos mandó a meternos en aquel avispero? pero este hombre dice damas y caballeros el apoyo de Canadá para el pueblo iraquí no habría sido posible sin la experiencia y la dedicación de las Fuerzas Armadas canadienses gracias a los esfuerzos de la Real Fuerza Aérea canadiense más de 1.600.000 libras de suministros militares donados por nuestros aliados fueron entregados con éxito a las Fuerzas de Seguridad iraquíes y nuestras Fuerzas canadienses en operaciones especiales están ahora para asesorar y asistir a las Fuerzas de Seguridad en Irak para aumentar su eficacia de operaciones contra el Isin y ahora comienza la siguiente fase de nuestra misión en Irak bueno los F-18 Hornets partieron hoy de la base canadiense de Cold Lake para participar en bombardeos contra las posiciones del Estado Islámico en Irak el despliegue canadiense también incluyó un avión de reabastecimiento en vuelo un Polaris CC-150 Tango dos aeronaves de vigilancia aérea Charlie Papa 140 Aurora y unas 600 personas de apoyo a las operaciones de los aviones en tierra la salida de los aviones de combate canadienses eran para colaborar también con el envío de mercancías desde Montreal y allá estamos otra vez en el teatro de operaciones esto es Kobani Siria visto desde Turquía el ejército islámico intensifica los disparos de cohetes contra la frontera entre Kobani y Turquía aunque aquí vemos una calma aparente el grupo de yigadistas del Estado Islámico el EI intensificó el disparo de cohetes contra el paso fronterizo entre la población kurdo-siria de Kobani y la vecina Turquía por otro lado prosiguen los combates entre los extremistas y las unidades de protección del pueblo kurdo en la mitad oriental de Kobani el responsable de la defensa de la localidad Esmat Shei Hazam dijo por teléfono que los combates se desarrollan en las inmediaciones del complejo gubernamental de seguridad cuyo control tomó el ejército islámico la semana pasada hizo estallar varios coches bombas pero no ha salido ni muertos ni heridos dijo Hazam además los aviones de la coalición internacional liderada por Estados Unidos efectuaron varios bombardeos contra las posiciones del ejército islámico en esa área como vimos una nube de huevo negro se elevaba sobre la ciudad fronteriza siria de Kobani por la mañana hoy cuando los kurdos iraquíes se preparaban para enviar fuerzas de seguridad de su milicia Peshmerga al pueblo sirio para unirse a la lucha contra los militantes del Estado Islámico las milicias kurdas de Kobani que vemos aquí han estado luchando fuera en una ofensiva en contra del Estado Islámico desde septiembre dicen que sin ayuda externa aparte de periódicos ataques aéreos liderados por Estados Unidos sobre los insurgentes pero por lo visto ahora se suma a Canadá Turquía dijo el lunes que permitiría a los combatientes kurdos iraquíes reforzar a sus compañeros kurdos en Kobani un portavoz de los combatientes Peshmerga dijo al regobierno regional de Kurdistán dijo que la región kurda iraquí estaba dispuesta a enviar fuerzas de reserva a Kobani y que la planificación de estas acciones militares estaban en marcha esta parece ser otra área cerca de Kobani en Siria y una vez más las agencias que no ponen allí ningún reportero individualizado como perteneciente a su staff dicen no podemos verificar independientemente el contenido de este video que fue obtenido de una página web una media social como lo dice este combatiente que se identifica como kurdo Berdus Erdal dice soy un luchador mi nombre es Berdus Erdal estaba planeando tomar el control de la colina pero desde que se levantó la bandera en esta colina hemos sido capaces de controlar todo nos hemos liberado y tratamos de controlar los pueblos a su alrededor también hemos sido capaces de tomar algunas de sus ametralladoras pistolas 22 ametralladoras pesadas 14 lanzadores de cohetes binoculares nocturnos había un gran número de muertos entre ellos así como decenas de heridos como se puede ver todos ellos se fueron de la región de silos hacia todos estos pueblos nosotros los hemos liberado y los limpiamos de esos salvajes este en suma es un video aficionado subido a internet el viernes que dan a conocer ahora hoy las agencias internacionales donde los kurdos celebran la reconquista de las zonas cercanas a Komani Reuters no ha podido verificar de forma independiente el video publicado en su sitio web de medios sociales el video muestra aparentemente a los combatientes kurdos conocidos como unidades de protección popular celebrando en la parte superior de los camiones al tomar la posición en los alrededores de Komani y luego paseándose a su gusto en las cotas altas para ver las áreas circundantes el video amateur muestra más adelante una habitación llena de armas y municiones y explosivos que se dice han sido tomadas de los combatientes que abandonaron estas trincheras después de los combates las imágenes como ven se repiten sea cual sea la zona no hay nadie que diga soy fulano de tal de la agencia tal con su logotipo y su equipo nadie se la juega ahí todo se hace a través de fuerzas irregulares que le sobra dinero elementos de comunicación y producción de videos y las agencias la toman de ciertas páginas web y dicen no hemos podido corroborar la autenticidad de esto pero esta es la forma de hacer la guerra la guerra que se ha estancado un poco como pueden ver pero una es la realidad en el teatro de operaciones y otra que nos muestran vía páginas web ahora el clásico corresponsal de guerra soy fulano de tal de la agencia tal hace tiempo que no existe mucho menos desde la operación de Irak hacia acá en medio de esta reiteración de afirmaciones monótonas muestran lo que parece ser un parque capturado al enemigo y como les decíamos proyectiles armas automáticas suministros de todo tipo pero acción responsables que den la cara no coherencia en el mensaje no y como de costumbre las agencias dicen esto no lo hemos podido corroborar de forma independiente lo hemos tomado de una página web de los sectores involucrados se lavan las manos y siguen haciendo la guerra paralela al teatro de operaciones del cual no se ve mucho últimamente que digamos por lo demás la situación tampoco está mejor en Kerbalá en Bagdad y otras ciudades de Irak como de costumbre los viejos Kalashnikov acá estamos en Irak Kerbalá en algún momento una hermosa y muy muy activa ciudad estuvimos allí en tiempos de paz y estuvimos allí en tiempos de guerra y aquí al menos 11 personas murieron y otras 49 resultaron heridas hoy por la explosión de 3 coches bombas y un artefacto lo mismo ocurrió aquí lo que estamos viendo en Bagdad dos vehículos cargados con explosivos explotaron de manera consecutiva en la zona de Alta Levilla cerca precisamente de un restaurante en el este de la capital iraquí ocho muertos 37 heridos primer recuento asimismo sendas de explosiones causaron destrozos materiales en tiendas edificios y vehículos y por si fuera poco un tercer coche bomba explotó en la misma zona provocando la muerte de al menos tres personas y heridas a otras nueve la misma fuente reveló además que un artefacto de explosivos estalló en la zona de Al-Sayería en el sur de Bagdad lo que hirió a tres personas más y causó daños a más vehículos estos atentados se producen después de que ayer 10 iraquíes chiítas murieran y otros 31 sufrieran heridas en un ataque suicida contra la mezquita en el centro de la capital lo que les mostrábamos ayer en Bagdad un avión ruso en el aeropuerto en el aeropuerto de Bagdad y de los de gran porte para transportar cargas y el embajador de Rusia en Irak Ilia Morgunov decía hoy este avión llegó y el 23 de octubre un segundo avión aterrizará en Bagdad forma parte del apoyo y el respaldo para los desplazados en la región del Kurdistán los desplazados de la capital Bagdad y los desplazados de las provincias al sur de Bagdad este avión traía 37 toneladas de ayuda y es el segundo avión que aterriza con el apoyo de ayuda humanitaria incluso generadores eléctricos como están viendo para tratar de mejorar las condiciones de vida de aquellos que han sido desplazados por los combates en esta zona una realidad bastante contundente donde no hay lugar a dudas la solidaridad va por un lado pero la dramática situación en el terreno va por otro y desde luego esto tiene varias lecturas ¿no? en las capitales europeas se sigue tratando de dar información ahí tenemos nada menos que a Lavrov Sergey Lavrov con el enviado especial para Siria Staffan de Mistura y esto nos lleva a una realidad que no por reiterada es menos dramática Lavrov dice como canciller de Rusia hoy Siria es una concentración de muchos problemas de Oriente Medio y el norte de África en primer lugar y el problema es la creciente actividad de grupos extremistas y terroristas que afectan a muchos países mucho más allá de las propias fronteras de esta región acogemos con verdadera satisfacción el nombramiento de ustedes un diplomático experimentado que tiene un profundo conocimiento de todas las telarañas de la política en el Medio Oriente como enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre esta crisis siria y Stefan de Mistura que es el hombre que recibe estas notables valoraciones de Lavrov dice para mi fue y es importante estar hoy aquí en Moscú porque hemos estado viajando por toda la región pero siempre tuve la sensación sé que las acciones del secretario general complementan este punto de vista siempre tuve la sensación de que Rusia es un socio de las Naciones Unidas que es esencial para la solución de este problema y luego agregó Stefan de Mistura y creo que se puede tener para aportar ideas sobre la manera de revitalizar la realidad del proceso político está bien vamos a hablar y yo estoy aquí para escuchar sus ideas porque sé que tiene ideas importantes y usted siempre tiene buenas ideas sobre cualquier tema de los que tratamos se estuvieron lanzando rosas Stefan de Mistura el enviado especial de la ONU para Siria dijo no hay una solución militar lo que hay es necesidad de un proceso político que incluya todo eso ya es un punto de partida muy importante en un sentido de urgencia que no hay que descartar así que espero con interés esta reunión y para tener muchos más resultados tenemos que escuchar sus ideas que comparten algunas de nuestras impresiones pero tenemos que seguir adelante el trabajo es arduo con el enviado especial de la ONU para Siria reunidos en Moscú esto parece ser Kobani en Siria y una vez más las agencias dicen que es lo enviado por video aficionado ¿qué pasó aquí? dice esto es parte de la ayuda estadounidense que fue lanzada con paracaídas para el PPK a los ateos contiene municiones equipo militar y equipos de socorro pero se equivocaron y cayeron en nuestras manos estas son algunas de las armas de tipo militar que cayeron enviadas por las fuerzas estadounidenses y esto lo dice el combatiente del Estado Islámico hablando de fusiles y granadas y todo lo que les llegó del cielo que se supone que iba a manos de sus enemigos pero los estadounidenses se equivocaron en el lanzamiento y ahora tenemos con que operar muchas gracias una caja además con cohetes granadas autopropulsadas todo el armamiento necesario para toda una campaña sobre el terreno estas son las cascaritas de lo que nos han mandado luego abre más contenedores y dice estas son las bombas lanzadas por las fuerzas estadounidenses de las fuerzas kurdas alabados sea Dios ahora son el botín necesario para los muyajedines las lanzaron mal y nos llovió del cielo esta ayuda militar de nuestros propios enemigos y estas son las pruebas de que Estados Unidos ese que está involucrado con esto y las entrega por vía aérea el video dura casi dos minutos y ha sido difundido en Youtube por la cuenta Twitter bla 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 asociada al Estado Islámico uno de sus milicianos aparece vestido con ropa de camuflaje y las muestra como acabamos de ver Suleymaniyah Irak representante de la Unión Democrática del partido PID en el sur del Kurdistán Noshi Yusif dice la entrega de armas a Kobani era un movimiento muy significativo porque sufrimos de una escasez de armas en Kobani definitivamente la entrega de armas tiene un efecto muy positivo para la moral del partido kurdo de la Unión Democrática y el partido de los sindicatos de protección porque nuestra necesidad de armas es más que nuestra necesidad de agua y alimentos luego dice el lanzamiento desde el aire de otros suministros incluyendo los suministros médicos también era necesario porque el Estado Islámico y los bombardeos de Daesh han destruido hospitales, clínicas y farmacias de Kobani definitivamente sus suministros han ayudado a elevar la moral de nuestros grupos y también la moral de las personas de Kobani y definitivamente con la llegada de estas armas la batalla será feroz y no será permitido decidir cómo terminar esto en Daesh En suma el grueso del ejército kurdo grupo armado es la defensa de la ciudad fronteriza de Kobani contra los atacantes del Estado Islámico dijo ayer que dio la bienvenida a los lanzamientos aéreos de Estados Unidos y pidió más apoyo en la lucha contra el Estado Islámico el comando central de Estados Unidos dijo que había entregado las armas municiones y suministros médicos a los kurdos que están tratando de evitar un ataque por los combatientes del Estado Islámico Mientras tanto había información de parte del Departamento de Estado coincidiendo con esta situación y en Arlington Virginia el vocero habitual del Departamento de Defensa el almirante John Kirby decía ellos son sin duda los tipos de material que ha caído con municiones armas pequeñas y grandes no es fuera de la esfera de lo posible y que ocurran errores a este respecto una vez más estamos dando un vistazo a eso simplemente no lo sabemos cuando tengamos algo definitivo que podemos ofrecer en términos de una evaluación lo haremos si quiero añadir que aunque estamos muy seguros de que la gran mayoría de los paquetes terminan en las manos adecuadas bueno hay algunos que no tenía que hacer control de daño por haberle entregado armas al enemigo ¿no? somos conscientes de que un paquete no llegó a las manos correctas como vimos era mucho más que uno y vimos al comando central la autorización de que lo destruyeran desde el aire bueno esto no quita la noción de que hay videos por ahí que de hecho podrían ser de ese paquete simplemente no lo sé así que tiene que dar un poco de tiempo el video acaba de llegar y estalló como noticia les puedo decir que los analistas están trabajando tan rápido como pueden tratando de validarlo y cuando tengamos algo que podamos darle vamos a proporcionarle la noticia siempre que lo sabemos se lo contamos trago amargo ¿está seguro de que lo que se había descargado fue destruido por el ataque aéreo o los que se abre y muestran no es verdad dice un reportero bueno sabemos que nos llevamos bien no sabemos si es auténtico así que tenemos que darnos un poco de tiempo para resolver esto el hombre no sabe que hacer le entregaron las armas y los apoyos al enemigo en vez de los amigos de Estados Unidos así que usted está seguro de que usted destruyó uno ¿está seguro de eso? bueno como se lo acabamos de mostrar nos estaban destruidos espera un minuto el Centón ha comunicado la prensa dijo que cayeron bien sabemos que fueron golpeados pero no estoy diciendo juicios definitivos en este momento y lo que podemos obtener es un análisis de este video yo quiero ser muy claro donde estoy parado aquí y por qué lo digo bla 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 presten atención a esto esta niña está cruzando la calle y de pronto oye algo y se acalla más o menos al llegar aquí vean cómo ha salvado su vida presten atención esto ocurrió en Donetsk en Ucrania se salva de milagro la niña de la explosión en un estadio el estadio de Shakhtar Donetsk campeón de la liga ucraniana bombardeado por tercera vez y se difundieron imágenes impresionantes en que la niña se salva de milagro ella oye se lanza al suelo el club se dirigía a dos bandos en conflicto en el este del país para pedirles el cese de los ataques de la ciudad que siguen destrozando el estadio de Donetsk y pueden en riesgo la vida muchos socios y simpatizantes pero esta niña nada tenía que ver oyó el ruido se lanzó al suelo parece que ya se han adaptado a la realidad y miren lo que viene increíble los miles de trozos de vidrio que volaron ahí le hubieran hecho un desastre es un milagro que nadie resultara herido añade el comunicado del club presidente del enemigo público de los separatistas prorrusos que se proponen expropiar sus empresas dicen ellos la administración del estadio aconsejó a la población que no se acercara a las instalaciones en su parte norte y oeste no es seguro dijeron bueno la realidad hoy es esta y con esto pues era una buena noticia porque se salvó esta niña milagrosamente vieron todo lo que voló de allí damos por terminado nuestro dossier de hoy que como de costumbre tuvo las modificaciones necesarias sobre la marcha para traerles lo de última última hora de manera que volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes a nombre del equipo dossier les habló Walter Martínez desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión disponga usted de las cámaras señor director seguroso horizonte seguroso horizonte este programa en verdad es un homenaje al comandante Hugo Chávez un homenaje a la patria tributo y reconocimiento al trabajo que durante años el presidente Chávez hizo con el pueblo de Venezuela transmitirle al pueblo de Venezuela nuestras ideas nuestras propuestas y siempre le pido a Dios a Dios rogando y con el mazo de la noche todos los jueves a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión pensando en comenzar tu negocio propio te ayudamos a materializar tus sueños ofreciéndote el microcrédito que necesitas para adquirir tu local comercial o remodelación compra de vehículo o equipos para el desarrollo de tu actividad productiva gracias al gobierno bolivariano te financiamos hasta el 100% de lo que solicites según tu capacidad de pago hasta 60 meses para pagar y periodos de gracia de hasta 6 meses todo nuestro esfuerzo es para que garantices el futuro de lo que realmente importa Banco Bicentenario mi nombre es Rosalena Martínez Mendoza y soy miliciana hace dos años entré a la milicia pasé y me gradué de sargento segundo el desfile para mí el 5 de julio eso fue sumamente increíble se me rompió el pantalón y me rompió hasta la pierna y yo decía yo aquí ya no aguanto entonces después se me acercó mi comandante y me dijo lo lograste vas derecha vas firme entraste y bueno eso para mí fue lo mejor yo hago la revolución a cambio de lucha porque todo sea mejor le diría que continúe adelante al presidente Maduro que de verdad lo va a lograr y lo va a hacer como lo dejó escrito nuestro eterno comandante tuvo Rafael Chávez tuvo desgaste en su vida personal por nosotros yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo por él yo soy Leara Chávez porque fue Leara a nosotros este sábado en la librería mediática María Alcira Matute e Isidoro Duarte estarán analizando el pensamiento y las ideas del escritor estadounidense Mark Twain Mark Twain dijo bueno yo voy a escribir mi memoria le dijo una secretaria tome nota aprobó todo y dijo dentro de 100 años lo publican porque yo quiero decir todo lo que yo quiera y bueno que piense lo que quiera la gente el comienzo del siglo XX en 1906 lo está diciendo este extraordinario cronista de su época anticolonialista y un hombre que ha luchado siempre por el pensamiento y las ideas sociales la librería mediática este sábado a las 9 de la mañana por venezolana de televisión por mis hijos por mi madre por mis amigos por mi país plan nacional para el desarme voluntario la seguridad es desafío de todos este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas niños y adolescentes sin supervisión yo si quise aprendí a tocar guitarra pero nunca me puse y en Yare el sargento Freite toca guitarra y entonces yo le dije enséñame vamos a yo soy zurdo entonces había que voltear las cuerdas y está déjalo así más bien una guitarra para zurdo porque el mundo cree los derechos creen que van a dominar el mundo aquí estamos los zurdos zurda conducta más nada zurda conducta la guitarra Deberí sacada por imaginando los sucesos El sarmiento, genocidio, gritos, llantos y lamentos De mujeres, hombres y niños, inocentes por supuesto Uno de los pocos casos conocidos hasta el momento Cuentan los sobrevivientes de aquel acto tan violento En el ato, la rubiera, donde desató el siniestro Ubicado allá en Colombia, en los llanos Montiaentro Invitaron a un festín a 18 indios privas Proponiéndoles panela, ropa, techo y comida Inocentes del asunto, ellos partieron enseguida En su curiara canalete, remontando río arriba Sin saber lo que pasaba, se animaron a sentar De pronto por la ventana, asaltan hombres con metal Escopetas, chimachetes, lográndolos acorralar Matándolos como perros, sin lástima y sin piedad Fueron 10 los campesinos, mercenarios de la muerte A 18 indios privas, solo 2 tuvieron suerte Escaparon asustados de los filos del machete Subvertidos en la tristeza de ver morir a su gente Pasa un año con dos meses, la noticia se estremece De los cuivas que escaparon, uno de ellos aparece Dándose un vuelto en timorio de lo ocurrido a toda su gente En diciembre del 1967 Festa en la que fallecen indígenas inocentes Por manos de campesinos pagados por terratenientes Una de las tantas veces que la burguesía remete Contra seres inocentes